Academia Fénix Obregón, Sonora, México Cure Nivel 3, Open Pisto Si, Mónico Estoy mostrado en chachada En este culto , tenemos fuerza El poder de poder, losimientos Pintos, nuestros compañeros Somos maestros en todo terreno Se rompe la sierra cuando Nos nomanas, la figurada Nuestra corina Aquí es un parada Y en todas las zonas Se oyen nuestro nombre En cada persona Se cubre aquí, Coisaえ Noك SO thinner ¡B이라고 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!